Hola, desde Madrid Cés Negro llevamos 10 años apoyando la escena de música soul y funk de Madrid, así como la música en directo, que ha tenido un parón en seco, como todos sabemos, con el COVID-19. Durante todo el confinamiento, músicos, tanto músicos como DJs, hemos estado intentando amenizar y que la gente pase lo mejor posible, que más pasara lo mejor posible el confinamiento. Y ahora, en este momento, es cuando la escena, los músicos, la industria, os necesita. Necesitamos al aficionado para que la música continúe. Las tres primeras propuestas que podrás encontrar en nuestra plataforma son la de Diego Gutiérrez con su nuevo proyecto, Raúl Bugalú, donde hacen versiones en clave de jazz de temas clásicos de rock. También tenemos a las vocalistas Astrid Jones y Débora Ayo, junto con el pianista Enar Rodríguez, haciendo un homenaje a la música de Nina Simone. Y, por otro lado, también tenemos el proyecto Enlace Funk Experiment, con una nueva versión, una adaptación, una reinterpretación del himno del funk de Sex Machine cuando se cumplen los 50 años de su grabación de ese clásico de James Brown. Así que, apoya a la música en directo.